Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV, tras el juicio ganado por Jefferson a Magali Medina, Farfán de enfocados, el productor de enfocados, ¿No? Que ya está ahorita en satélite, ha celebrado esto, comprándose un nuevo carro, más que un carro, parece un búnker, así que de inmediato vamos a ver la imagen, pues que ha publicado Farfán, una fotito con su nuevo búnker, búnker en cuatro ruedas, ¿No? Este carrito, este que me necesita, cuesta más de sesenta mil dólares. ¿Y en qué puso? Disfruten su vida, ¿No? Este es un Tesla, eh, Cybertruck, que está valorizado, como le dije, en más de sesenta mil dólares, ¿No? Y él, pues, eh, ha publicado más fotografías en sus redes sociales, y lo vamos a ver, aquí están, aquí están las fotitos que ha publicado, por ahí, ¿No? Vamos a hablar acerca de este carrito, ¿No? Es una maquinón, mejor dicho, una maquinera, decir, pero es un maquinón, ¿No? Una camioneta pickup, eléctrica, de cuatro puertas, y seis plazas, la cual, pues, llama mucho la atención por este diseño futurista, y sus características innovadoras. Fue presentado por Elon Musk, el diecinueve, en el dos mil diecinueve, en el mes de noviembre, si no me equivoco, ¿No? Y ha sido aclamado, pues, por su tecnología avanzada, y su integración vertical, wow, 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 disfruten la vida galáctico, vamos a ver más fotitos, ¿No? Aquí lo que pone Farfán, disfruten su, ya ustedes saben que siguen, vida galáctico, y pone ahí la fotito, wow. En realidad, particularmente, sí, es un carrazo, pero a mí, particularmente, gustos son gustos, ¿No? A mí no me gusta. A mí no me gusta. No es por envía, ni nada, simplemente son gustos, ¿No? O sea, otra camioneta me encanta, pero, particularmente, esa no, no sé, la veo muy, 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 no sé, sofisticada, muy rara, muy, muy, no, no sé cómo expresar, pero, sí, sí, no, no es que me guste, no es que me guste, pero vamos a leer un poquito de los comentarios, ¿No? A Macharo, pone por ahí Nicolás Porchela, Galáctico, fuera de bromas, pídele a tu compadre que ya la verdad, mira, te fuiste inteligente, y que se retira, hablando de Pablo Guerrero, dame luz, le pone, ¿Qué hizo en, no sé, está en portugués, fueguito por ahí, dice, más, más fueguito por ahí, más gente que le escribe en portugués, cumple tu palabra con Paco Nero, dice, ahí otra cosita también, ¿No? Que se viene a Macharo, dame luz, Paco ya llegó a, a más de ciento cincuenta mil suscriptores en su canal Entre Palos, así que la promesa de Farfán de llevarlo a Paco Bazán al set junto del delegado, ay, 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 eso va a arder, sinceramente, no cumple tu palabra, queremos ver a Paco Bazán enfocado, dice, yes sir, yes señor, uf, dice, y acá hay críticas también, pero trae la Perú, dice, ¿No? Pero bueno, bueno, ahí está, ahí está Farfán disfrutando la millonada o el medio millón de soles que acaba de ganarle a Magali Medina que está renegando, Magali Medina que lo tiene acá entre ceja y ceja, vamos a ver qué sigue sucediendo en este, eh, con esta compra también, ¿No? Una compra que, ¿Lo traerá Perú? Es la pregunta, ¿Ustedes creen que lo traerá Perú? Sería creo una, una, o la primera camioneta de Tesla, eh, en ese modelo que esté en Perú, ah, wow, ¿La traerán o la traerá? No sé, vamos a ver si se adapta, los trámites, también hay cosas que pagar, no, Farfán, olvídense, olvídense, y hablaremos también del centro comercial de Farfán, ¿Ah? Pero, felicitaciones, creo que es un jugador que se merece, un jugador que ha, eh, durante su etapa futbolística, ha hecho lo mejor de sí, ¿No? Se ha entregado por completo, profesional también, ¿No? Y ha estado en los mejores equipos, ha estado en el top, 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 y se merece que disfrute, sabe invertir su dinero, no solamente todo en juerga, ¿Ah? Si no ha sabido invertir su dinero en negocios, ahora hay un centro comercial también por el sur, ¿No? Y tiene más negocios todavía el Sambo y con cariño, por si acaso, y y está bien, ¿Eh? Se puede comprar lo que quiera, lo que quiera, así que ahí lo vemos, feliz de la vida, ya que le ganó el juicio a Magali Medina, y con ese money se ha comprado ese Tesla. Quiero saber la opinión de ustedes en la cajita de comentarios, suscribiros, suscríbete a mi canal, activa también la campanita de notificaciones para que puedan ver más y más contenido como este. Bye, bye. Chau.